Hoy cre keeró un color un amor, un amor de Dios, un amor de el mundo, un amor de Dios, un amor de la childe, oyezisés, que ya nos han representado con la zona de amor. un libro de tradición que de esta noche nuevamente conmemoramos hoy San Lorenzo celebramos a Jesucristo celebramos nuestros alumnos, nuestros instrumentos nuestros tesoros altos para caminar a San Lorenzo el lleno de encuentro de Jesucristo con su pueblo aquí están sus familias representadas aquellos que se levantan en la cárcel aquellos que se levantan en la cárcel aquellos que se levantan en su lugar en la universidad aquellos que se levantan en su lugar en su casa hoy los que se levantan en la cárcel no se pudieron asistir y nuestros amigos nuestro avance también los representantes no se levanten luces no se levantan en la cárcel pero si no se levantan en la cárcel ¡Gracias! ¡Gracias!